hola qué tal buen día es un placer estar nuevamente con ustedes en este su canal de youtube yo soy roberto barrera de taller de artes campus barrera y el día de hoy vamos a hablar de una imagen que representa en este caso a san francisco de asís es una imagen que está de pie y que su mano izquierda sostiene un cristo crucificado y en su mano derecha porta una calavera que es algo típico de las imágenes de san francisco de asís la imagen mide un poco más de 90 centímetros como ya les dije es una talla completa en madera es una imagen antigua de una comunidad también de aquí de la zona y pues como siempre les pido que si pueden se queden a ver todo el vídeo completo para que también nos puedan hacer sus comentarios al final ya sea de este vídeo o de otros que hayan visto y si no los han visto pues les pido que los vean para que también nos puedan poner sus comentarios así que por el momento pues vamos a empezar con las fotografías que tenemos sobre esta imagen y pues comenzamos y bien pues comenzamos como siempre haciendo una revisión completa a la imagen y encontramos bastantes daños tales como desprendimiento del empastado en la base grietas en casi todo el cuerpo faltantes de un dedo meñique en la mano derecha y el dedo pulgar en la mano izquierda una grieta muy grande en el cuello y además notamos que el cristo que sostiene en su mano izquierda sólo está amarrado a la cruz y que ésta tiene el poste larguero amarrado y en posición invertida pues se nota la marca de la tarja en la parte de abajo de la cruz la pequeña calavera que sostiene en su mano derecha también presenta desprendimientos de empastado y de la capa pictórica vemos también un gran pedazo faltante en la parte inferior del sayal hacia la espalda y ahí vemos que la imagen está tallada en madera de colorín así que de inicio estamos seguros de que esta imagen nos mantendrá ocupados por un buen tiempo pero es un tiempo que vale la pena ya que como podemos ver es una imagen muy bonita y muy antigua la verdad es que es una imagen de esas que valen la pena intervenir pues es reconfortante verlas una vez que hemos terminado el proceso de intervención aquí podemos ver más de cerca lo que les comentaba sobre el cristo el cual también presentaba algunos faltantes de dedos en ambas manos y los dedos de los pies pero como vemos ya se le han empezado a reponer en madera de colorín también vemos que ya se ha repuesto el dedo meñique de la mano derecha y el pulgar de la mano izquierda que le permitirá sostener de manera correcta el cristo podemos ver también que éste ya ha sido colocado de manera correcta en la cruz y podemos ver un acercamiento obteniéndolo en la mano y con el cual nos damos cuenta del tamaño que tiene esta pequeña imagen y en consecuencia las dificultades que nos dará para detallar sus partes faltantes ahora hemos empezado ya a abrir una a una todas las grietas que podemos ver y las cuales como dije desde el principio son bastantes sin embargo este proceso es necesario para consolidarlas desde el interior para evitar en lo posible que éstas vuelvan a hacerse presentes en un futuro poco a poco como ven vamos terminando este doloroso proceso para ya entonces dar paso al resane de estas mismas áreas con lo cual logramos un gran avance en este proceso de intervención de la obra podemos ver que también hemos intervenido ya la base la cual presentaba bastantes daños golpes y faltantes principalmente en las esquinas las cuales fueron ya consolidadas vemos ahora el área del cuello y del rostro los cuales también ya han sido rezanados así como también el pequeño cristo en el cual volvemos a poner una muestra de su tamaño comparándolo con esta moneda en fin ya hemos avanzado una gran parte y ahora empezamos a lijar todas esas superficies que rezanamos hasta lograr que la superficie quede totalmente lisa y lista para la reintegración cromática misma que podemos ver ya hemos iniciado en este caso con el pequeño cristo ahora continuaremos con la imagen de san francisco y poco a poco lograremos ir reintegrando la coloración de la imagen por pequeñas zonas hasta ir logrando el objetivo de cubrir toda la imagen podemos ver que ya hemos intervenido gran parte del sallal y vemos también en este caso que ya se ha intervenido completamente la base así que continuamos con el rostro en el cual siempre se habrán de dedicar los mayores cuidados pues como ya lo he dicho en anteriores vídeos el rostro es la parte más importante de una imagen devocional y en cierto modo es lo que tienen más presente sus fieles una vez terminado el rostro pasamos ahora a detallar las manos las cuales como vemos ya están terminadas e incluso también la pequeña calavera en la mano derecha también ya ha sido terminada ahora colocaremos el cristo en su mano izquierda y podemos ver que la imagen está prácticamente terminada y lista para ser de vuelta a su culto hacemos ahora un pequeño recorrido visual desde todos los ángulos posibles de la imagen esto es su parte posterior el perfil derecho el perfil izquierdo y podemos verla de nuevo de frente para por fin dar por terminado el proceso de restauración bueno pues así termina el vídeo del día de hoy como pudieron ver la imagen aunque tenía bastantes daños pues al final se logró que la imagen se recuperará en su totalidad y pudimos ver que la verdad quedó bastante bien y en la comunidad donde es también nos dijeron que habían quedado muy satisfechos con el trabajo esperamos como siempre pues que a ustedes les haya gustado el vídeo que les haya gustado el trabajo si es así pues que hagan sus comentarios en este medio de este vídeo o del que ustedes gusten y yo voy a tratar pues de contestar las dudas o de responder y agradecer sus comentarios por el momento pues de mi parte es todo como siempre también les pido que si les gustó le den like que se suscriban al canal que le den a la campanita para que les llegue la notificación de los vídeos que estamos subiendo y pues de mi parte es todo como siempre me despido deseándoles que tengan un bonito día nos veremos en el próximo vídeo hasta pronto